A la mañana 20 minutos saludamos a esta hora al general Jorge Urquijo, comandante de la seccional número 4 de la policía que cubre el suroccidente del país. General, gracias por acompañarnos, buenos días. Dios y patria, muy buenos días, un saludo respetuoso, Luis Carlos, al doctor Juan, a Marcela, por supuesto a toda la audiencia de la BGN, buenos días. Gracias por darnos un minuto general. ¿Qué sabemos del atentado a don Siquifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez? Bueno, gracias. Primero rechazamos este hecho, no solamente por el atentado al señor Siquifredo que se movilizaba en este vehículo el día de ayer sobre las 3 de la tarde entre Timbía, entre Timba, perdón, y el corregimiento de Robles en Jamundí. Aquí dos individuos, perdón, cuatro individuos en dos motocicletas le hacen un pare al vehículo que iba a esa hora hacia Cali. Y pues por supuesto que los funcionarios de la ONP que están adscritos a la seguridad de esta persona, pues una maniobra hábil, rápida, evaden en este pare y logran llegar hacia el corregimiento de Robles, donde tenemos personal acantonado de nuestro ejército nacional y la policía. En este momento, pues esas personas le disparan al vehículo en cuatro oportunidades impactándolo, la parte trasera, y un helicóptero de la policía se desplaza al lugar u otro hace más mil horas en el sector, y extraen al señor Siquifredo, que en este momento se encuentra fuera de peligro. Se adelanta una actividad investigativa. En este momento la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que nos permita la identificación rápida y la captura de los responsables de este hecho. Sabemos que en la zona rural delinque una estructura de la Jaime Martínez del Estado Mayor Central, que está liderada por alias Austin y alias Weiner, y hacia allí están apuntando nuestros esfuerzos investigativos. General, buenos días. Los saluda William Calderón. Esa precisamente era la siguiente inquietud, y es que ¿saben ustedes qué evidencias tienen de que fueron las FARC las autoras de este atentado? Bueno, sabemos que el Estado Mayor Central es el que delinque en esta zona. Sabemos de varios hechos terroristas, y menciono terroristas porque es la única actividad que le queda a estos bandidos para generar temor en la zona. Y en este sector donde estamos nosotros realizando las diferentes operaciones. Sabemos que allí delinque este grupo específico de la Jaime Martínez, y una de las importantes o las primeras hipótesis es que serían estos los que habrían realizado esta acción. Por supuesto, seguimos trabajando. Esperamos todo el apoyo de la comunidad con cualquier información que nos ayude rápidamente a identificar sus delincuentes. General, ¿pudo haber sido una equivocación lo que sucedió ayer? Porque uno los ve a ellos atacando a la población civil, pero no los ve atacando, digamos, al gobierno, con quien están tratando también de mantener algún tipo de puente o de diálogo. ¿Pudo ser que ellos no tenían muy claro quién se desplazaba en ese automóvil y en esa camioneta, y lo que querían era simplemente atacar a alguien? ¿Asumieron que era alguien importante? Bueno, sabemos que una de las actividades también que realizan estos grupos delincuenciales en esta zona es el hurto de vehículos de alta gama. Sabemos que un número significativo de vehículos ha sido utilizado por esos bandidos después de que realizan el hurto a esos vehículos en la zona. Esa es una de las hipótesis también, pero lo que sí no cabe duda es que en esta zona hay injerencia de este grupo que lo estamos combatiendo. Tenemos alrededor de 21 personas capturadas integrantes de esta estructura y lo que nosotros creemos es que al parecer hay integrantes de este grupo delictivo que tuvieron su participación en este hecho. Sí, ¿tiene pregunta Don Juan Lozano? Sí, señor. General, buenos días. ¿Qué se ha hecho en el camino que la gobernadora había planteado para aumentar el pie de fuerza conjunto, para mejorar los recursos tecnológicos, las capacidades aéreas, digamos, más allá de este episodio, para que en esa zona ustedes dispongan de más y de mejores implementos y elementos para poder devolverle a la gente la tranquilidad en la región? Don Juan, muchas gracias. Es una pregunta muy importante y le agradezco. Efectivamente, lastimosamente, pues con los hechos que han sucedido especialmente en Jabundí, pues esto ha hecho que la Policía Nacional, la Fuerza Pública, fortalezca sus capacidades en la zona. En este momento, fortalecimos con más de 100 hombres, hay un parte aproximado de 100 que ya estaban acantonados y 100 más que están haciendo actividades precisamente ofensivas, investigativas en este sector. También en el sector de Jabundí logramos implementar una actividad muy importante, articulada con nuestras unidades en tierra, que es la vigilancia a través de drones y un equipo especializado de investigadores que con la Fiscalía General de la Nación tiene alrededor de unas 30 órdenes de captura en curso contra integrantes específicamente de la estructura de Jairo Martínez. Entonces, todo un componente adicional también a esta importante bolsa de recompensas que se ofreció la semana anterior de 200 millones de pesos por los hechos que han sucedido lamentablemente en Jabundí que afectaron a unos ciudadanos y a miles de personas en este sector. Nosotros no vamos a retroceder, Juan, en este tema. Tenemos estas actividades muy bien definidas con la Fiscalía General de la Nación. Tanto es así que en los hechos que se presentaron en Cali con la afectación al Cantón Militar en el mes de abril, también logramos la captura de alias El Tigre, que era uno de los autores materiales de estos hechos, también integrante de esa estructura Jairo Martínez. Y en los hechos que se presentaron también en el mes de abril, los primeros días, donde en un ataque mil fue asesinado uno de nuestros hombres de la policía de carreteras en la vía hacia Popayán, también logramos la captura de alias Monopuncho, que también es integrante de la Jairo Martínez. Entonces, estas capacidades y esta ofensiva de la Fuerza Pública, de nuestra Policía Nacional, articulada con el Ejército, es una muestra clara de lo que estamos haciendo. General, solamente para subrayarlo y dejarlo en los términos como son. En este momento está claro que el atentado iba para el padre de la señora vicepresidenta. ¿Sabemos si él era el blanco? ¿Si era un atentado? ¿Si le querían robar los motivos? ¿Los tenemos claros? Sabemos que, lamentablemente, es un hecho que sucedió y no descartamos ninguna de las hipótesis, especialmente que haya sido contra el vehículo que se moviliza así, pues obviamente tener un criterio claro de que ahí se transportaba el señor Zingifredo. Es un hecho lamentable y a cualquier persona que le hubiera podido suceder, nos obliga a nosotros a tomar medidas especiales de contención y actividades operativas en esta zona. Pues, General, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, Federica. Gracias. 727. Gracias.